Hola al canal, soy yo, AnimaKelol, para la gente que no conoce, y bueno, estamos hoy, como estáis viendo, ¿no? Estoy aquí en Fogirola todavía, y bueno, pues, estoy de camino para ver a MetalBeat. Vamos a ver MetalBeat, pues bueno, es un suscriptor mío, muy buena gente, chaval, y bueno, pues voy a ver, hoy, bueno, voy a ver, está en la otra punta de Fogirola, me cago en su padre, se lo digo desde aquí, me cago en tu perra cara, MetalBeat, porque, bueno, me pilla bastante lejos, ¿vale? Me pilla lejillo, me pilla un poquito más el verde, y bueno, pues, ese es el problema que tengo ahora, ¿no? Que tengo que llegar hasta él, bueno, cuando llegue hasta él, vais a verlo grabado, ¿vale? Y vais a ver como, bueno, pues, que lo cuento un poquito, ¿eh? Por lo demás, pues, quería comentar, unas cuantas cosas, una de las primeras, pues, como mucho me decía, Oye, AnimaKel, ¿tu pelo es natural? Sí, es natural, es pelo, es pelo, ¿vale? No tiene más misterio, pero, ¡ah!, se me metió en la boca, ¡pua!, ¡qué asco! El pelo largo, ¿vale?, es natural, lo único que le he hecho una vez fue un tinte rojo, y luego ya lo que he hecho otra vez es su color original, ¿no?, que es el negro. Bueno, así se ve bien, ¿sí?, se ve, ¡hola! Bueno, lo segundo, pues, muchos de vosotros me decís de que vaya a conocer a Frankie, pero Frankie y yo somos de dos ciudades vecinas, ¿no?, Málaga e Izquierda de Cádiz, si os veis el mapa de España, pues lo sabréis, ¿no? Lo que pasa que, bueno, lógicamente Frankie económicamente no está muy bien, yo tampoco, y como que para vernos está bastante jodido. El tema, por ejemplo, Galea, que es Córdoba, nuestro amigo Galea, que es de Córdoba, pues él bajó, al bajar de aquí a Málaga y verme, pues fue mucho más fácil, ¿no? Algo más, bueno, sí, bueno, voy a hacer un vídeo, ¿vale?, en el canal, que es informativo, de muchos de vosotros me he pedido un vídeo informativo, de unas cuantas cosas que va a pasar un tiempecillo en el canal, no es nada importante, no es nada peligroso, ni nada por el estilo, simplemente, bueno, ya se explicará, se explicará el futuro, que sé que muchos de vosotros queréis mejorar a esto, y bueno, pues, de todos modos, ya comentaré ese vídeo un poquito más detallado. Bueno, pues, ahora veréis cuando lleguemos a la estación más o menos, porque estoy mirando en la calle, y bueno, pues, ahora, ahora vengo. ¡Hostia! ¡Un bicho! ¡Que me he comido la farola! ¡Está grabando, papá! ¡No la veo! ¡Me está maldita, que me he comido! ¡Quierro! ¿Estás grabando? ¿Sí? ¡Ah, mirad! ¡Es un bicho, eh! ¡Me está viviendo más que yo! ¡Cuánto era! ¡No, 80 o más! ¡Joder! Bueno, ¿qué hiciste este YouTube? ¡Ojete! ¡Ojete! ¡Dice ojete, eh! O sea, ojete! ¡Vale, otra palabra! ¿Tú quieres ver un tío que está sentado en el aire? ¡No, o sea, sé cuál es el truco, hace una cosa muy rara, lo he visto, tío. ¿Cómo es, tío? Con la banda, tiene un puesto como un alambre o lo que sea, y la cosa es que... Pongo así, no se os vea los dos, eh! ¿No se os ve? ¡Venga, va! Da igual, no pasa nada. Venga, tú grabas, tú grabas, que yo pueda hacer dos cosas. Ahí estamos. ¿Dónde puedes concentrárselo? ¡Vamos, vamos! ¿Tú sabes que no va a durar nada allá abajo, no? ¡Ya! ¡Va a durar nada menos! ¡Vamos, vamos! Ahí tú tienes cabecita, yo, alguien. ¿Es una cabecita de allí? ¡Uy! He hecho un movimiento raro, no me acuerdo que estaba grabando. ¡Vale! Eh, graba un poquito aquí el entorno, y mira la gente, un poquito como en Federola, lo bonito que es la playa, porque por lo demás es una mierda. Pues yo lo estoy. Me salto los circadios. ¡Todo Lucián! ¡Todo Lucián, suerte para que estén un plan ahí! ¡Vale, si lo veo por 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 ahí! ¡Vale, si lo veo! No creo que... Yo enfócalse en agua, no sé si se ve. Pero ¿para qué va a enfocar el agua de abajo? O sea... ¡Uy! Me tiré la última vez. Voy a echarme un poco para el lado. ¡Vale, cordatera, vale, familia! ¡Graba así, Peter! Y se ve grabando la bolsa. ¡Qué emoción! Y dice, ¡Dios mío, Dios mío! ¡Dios mío! Pero si he grabado mi célula en ti. O sea, grabando una bolsa, una puta bolsa. Es que para mí esto no es bonito. ¡Nah, pero bueno! ¡Grabamos un poquito para que los escuelos lo vean! ¡Ya lo he grabado! ¿Ya? ¡Para que no he parado! ¡Ah, vale! No, digo, no, que un poquito para lo bonito, digo. Es que no hay mucho. Bueno, pero el programa es... Yo lo grabo a él haciendo eso, no se ve. ¿No se ve? No, no se ve. Es que tiene la mano delante, desde aquí. Ahí, ahí, ponte ahí. Gracias. Tengo miedo de caerme. No, no te caes. Yo también, y él tiene una roca plana. ¡Hostias, Eli! Es plana. Yo me temo al levantarme. Estarí construyendo de un barco. Uy, ¿esto por qué se ha quitado el enfoque? Bueno, bueno, bueno. Ya. Sí, algo. Cuando yo me caiga así, aquí me voy a meter la torta al decirlo. Pero que si quieres puedes grabar el resultado final. No sé si es que me ataste nunca más rápido. Ya, no. Si a la gente le gustan estas cosas. Sí, pero bueno, que en el próximo 25 minutos va a sentir un poquillo más. No, de verdad. Bueno, pues lo paro. Está grabando los vídeos, sí. Está grabando, está grabando. Está grabando. Está grabando el presupuesto. El presupuesto en la coborota. Pues yo te he tirado, bueno. Todavía construyendo Metal Beat. Porque ha construido uno y la ha tirado en un agujero como este. Vale. Vale. Lo curioso es que sí, o sea, él tiene la cosa. Se lo iba a dar a Neles, que está por aquí. Por aquí, porque no quiere verse. Estoy igual a... Ya he hecho el día de hoy en todo. Y se lo ha llevado. Y hasta luego. He hecho el día de hoy en todo. Para que no me enfaden. ¡Adiós, chato! He hecho un plan eso, en plan Adán, tío. Yo qué sé. Es que vamos, es que esto es ida de olla. Mira, mira, ¿eh? Te caes aquí. O sea, os caéis aquí, tío, y os partí, ¿eh? O sea, mira. Mira las piernas. A tu alrededor. Mira. Y metas ahí abajo y vamos. Y, y, vamos, mira, ¿lo veis? O sea, no sé si se ve el agua. Es un onde. Es un onde, ¿no? Eso es un... ¡Mamamamamamam! ¡Charqueo! Tiene frío, ¿no? Sí. Es que, no veas, mira, las nubes han... Está poniendo la nube en medio del sol. Joder, pues yo soy puta madre, en verdad. Mira, ¿y se me hace zoom con la cámara grabando o no? ¿No se me hace zoom, no? Yo creo que es el vídeo de conociendo a alguien más largo que esté haciendo. Pero también hay que ser más tranquilo. Pero no, porque está por izquierda y se te cae. Yo no me voy por mi izquierda. A ver, un momento, perdón. Yo creo que está lanzando ahí. En directo. A ver, sí, tiene el zoom. No me ha dado mucho caso, pero te está haciendo en directo. Ahí está, la veis. Tiene que tocarlo, venga, vámonos. No. Pero vámonos aquí, allí. Que allí está por aquí. Que eso ya lo he grabado yo. Ya, pero yo lo hago con un zoom. Pues sexy. ¡Sexual! ¡Soy muy sexual! Y ahí mete el vídeo ahí construyendo. No, no se te ve. ¿Cómo va la conducción? Me ha enseñado algo de tus pasos. ¿Por qué la nube negra tiene que estar encima de mí nada más? Porque si Karen te fugirá, ahora está cerca. Es karma, mi gente. Vete, que tú me das el frío. ¡Uy! ¡Uy! Ya empezamos. Déjate, déjate. El frío va mucho. Ahora te vas a ver tú hoy, ¿no? Te vas a conectar a la hora de tu colega. Es que me quiero ver en el canal. Que soy como un sexy. ¡Oh! ¡Qué bonito! Ahora lo tirará. Ahí. Porque lo veo ni. Se lo da de que ni llevo. Bueno. Vamos a dar una vuelta. No por ahí. A escucharéis un poquito de eco, ¿vale? Pero bueno, explico. Ha sido un placer conocer MetaVee. Desde aquí te lo digo. MetaVee ha sido un placer colegal. Lo hemos pasado muy bien. Hemos estado hablando un buen rato. Hemos estado haciendo un poquito de gilipollas en la T. Se me ha dado la T de Frangirola. Es un sitio, como habéis visto en el vídeo. Que es como una especie de, bueno, tiene forma de T el sitio. Y una especie de sitio para pescar. Por lo demás, pues bueno. Pues como siempre, muchas gracias por verme. Espero que lo hayas pasado bien. Y nada más. ¡Un saludo!